La sanidad se defiende, el bien común no se vende. El bien común se defiende. La sanidad se defiende, el bien común no se defiende. La sanidad se defiende, el bien común no se defiende. La sanidad se defiende, el bien común no se defiende. La sanidad se defiende, el bien común no se defiende. La sanidad se defiende, el bien común no se defiende. La sanidad se defiende, el bien común no se defiende. ¡Gracias! 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 No debemos consentir jamás que no hay nuestra sanidad. La sanidad no se vende, la sanidad se detiende, el bien común no se vende, el bien común se detiende. ¡Atenos, átenos, átenos, muy bien, muy bien, muy bien, papá! ¡Atenos, átenos, átenos, muy bien, papá! La sanidad no se vende, la sanidad se defiende, el bien común no se vende. La sanidad no se vende, la sanidad se defiende, el bien común no se vende. La sanidad no se vende, la sanidad se defiende, el bien común no se vende, la sanidad se defiende. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!